Bueno, bien, entonces estamos hablando que del año 65 hasta cuándo con la apuesta de lucho del mundo? Como hasta el 72 Ah, entonces fueron 7 años aproximadamente Y en el donkel, donde hicieron giras, grabaron ¿Qué es lo que grabó usted con la apuesta de lucho del mundo? Ay, no lo acuerdo ya ¿Pero sí grabaron? Sí, sí, varios ¿En esa época estaba el tumbazón? Lucho en el Tequendapa Ah, Lucho en el Tequendapa Ah, Lucho en el Tequendapa Patacumbia Patacumbia Oh, le recomendaba esa obra Muy bueno el Patacumbia Patacumbia, yo, yo y después de hacer Patacumbia, yo la ponía antes de todo el mundo en el século Y ya la tenía clara lo que eran los patrones americanos Y eso fue todo así, sin ánimo de... de... de jactancia ni nada Estábamos ensayando una cumbia, entonces llamaron al maestro por teléfono ¿A maestro Lucho? Sí, entonces el maestro fue antes de la llamada Y entonces los patrones estaban pasando una frase ¿Ok? Bueno, espera... Bueno, entonces yo cogí el bajistico ahí con el charlo y me puse a hacer... Hacer la baila... El shuffle Y hacer con el... con el... con el pie lo que hacían los trasfones Ah... Ya... Entonces el maestro... Joder, quedó así... Oye... ¡Eso te vuelvo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tóquemelo así! Ah... Ya... Entonces ahí nació la idea de Patacumbia Y también de la música costeña de nosotros Fíjate tú que tú nombraste ahorita a Juante Vargas En esa época Juante Vargas sacó un disco que se llamaba Cumbia Espacial ¡Claro! Bueno... Eso fue en el 66 El 62... Antes... No sé... Él salió de la... ¡Claro! Yo le hice este programa En el 66 Ahorita lo llamamos En el 66 Cumbia Espacial Pero ahí tocó fue Hermides Benítez, la batería La batería ahí tocó fue Hermides Benítez Estaba pelado también Estaba peladito Y de Benítez Eso fue la... El primer disco sí que yo oí como con otra... Con otra... Sí, con otra... Con otra vestimenta en la máquina Pero ya la orquesta... Pero la orquesta Sonolú ya había hecho obras ya con... O sea... No sé... El lenguaje del jazz y todas esas cosas, ¿no? Pero eso fue distinto Eso fue una obra... Eso fue un encargo que le hicieron a él De... De un empresario de... De Chile, de Argentina Bueno... De otro país Para que hiciera cumbias internacionales Pero de obras del repertorio latinoamericano Y él le dijo... Sí, yo se las adapto Tanto que ellos no creían Que eso lo habían hecho aquí en Colombia Y sí... Fue una cosa... Impactante... Eso fue... Eso fue... Eso fue... entonces ustedes se fueron por la onda básicamente de la música norteamericana o sea el jazz el rock todas esas cosas la música cubana latina y la música de nosotros acá pues de porro entonces grabaron con lo que este maestro donde el país se visitaron cómo fue esa experiencia siete años ahí con eso que yo viajábamos a venezuela yo fui a argentina también con él como era méxico a ver con él solamente fue una cantante carlos rico y yo que está en barranquilla que encantan pero le dieron un homenaje el sindicato de méxico con una canción que está afectando y le hicieron una adaptación ahí de un beigolita que estaba en esa época entonces lo llevaron en la parte melódica y armónica Yo hace un par de años estuve también en Londres. ¿Un plato? Sí. ¿Un Roberto? Sí. ¿Alien vive allá? Alien vive allá, sí, me invitó a un festival allá, fue Gabriel Romero. Ah, Gabriel Rumba Romero. Sí. Con el ciclo allá. Sí, sí. Eso le cogieron. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Usted se retiró de la orquesta el maestro Lucho de Mudes, ¿qué pasó ahí del 72 al 80? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí entra de los ocho de Colombia. ¿Del setenta y después de Lucho de Mudes? ¿Pero los ocho cuando estaba Juancho Vélez o era un profesor pequeño? Sí, cuando eran ocho de Colombia. Muchas de Colombia. en la transición de dinero en bolivia claro que los tíneos arrancaron fue en 59 en medellín pero como grupo pequeño y ahí en los 60 venía en esa música paisa etcétera pero entonces ya se arrancaron en bogotá igual que se mató el que él era bastante amigo mío y fernando y él quería que yo fuera baterista de un grupo qué músicos había en esa época de los ocho de colombia quiénes estaban ahí de todo ya no estaba en esa época era el bajista era el barro cabrón y tremendo sí pero eso era el paisa sí después de vuelta todo mío sí que vaya una pluma y no tenían con voz y dos trompetas de otros ponemos a los trompones a los trompones los trompones los sonidos los trompones dos axos si cuenta tan rara no había trompetas no pero 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 sabe eso así era digamos la música de la dimensión latina por el por el formato ya y en la conga quien estaba y en la batería pero como así porque yo ponía la conga aquí al lado izquierdo entonces la función sí 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 o sea más pero la conga marcante por ejemplo sí 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 pero porque hicieron eso por ahorrar el costo porque por no no porque yo encontré la vaina así a cinco grados y fernando y cómo va a ser y ya después de un tiempo hacía de de novia tú está bueno nunca hay a otro y si fue cuando de los que traje no no vinimos a un carnaval y entonces yo dije bueno vamos aquí que venga tú que aquí cuando los manigueron aquí que en qué año se fue enrique para bogotá tuvo que hacer a finales de los 70 77 78 por ahí como en el 70 por ahí y ustedes salen un no play ahí con los ocho de colombia ya enrique estaba recién llegado enrique llegó con el slam en el gimnasio y eso me lo he dicho así tocaba de visión se quedó en la brasa yo lo veía por ahí claro ah se lo llevaron entonces para bogotá claro yo voy a vivir trató de él y él sí claro y él allá entonces ya se repartieron él tocaba la conga y él tocaba la tumba sí hacía 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 intercambiado sí pero ya había dos percusionistas claro con los ocho de colombia bien yo recuerdo que yo llegué a bogotá en el 80 y alternamos ahorita se lo mencionaba aquí por allá es un pueblo en los llanos orientales con los ocho de colombia yo vi eso yo fui con un vallenato tocando las congas y le dije enrique préstame las congas en esa época ya lo distinguía ellos guancho vivía por ahí en la carrera 30 como con calle 26 por ahí me quedaba bueno la clínica esa no bueno una época que huyó por ahí en la carrera 30 como con calle 26 ahí un conjunto residencial que había ahí al lado de la clínica esa la clínica famosa que era de los seguros nacionales ahí vivía guancho por favor pero bueno no se acuerda ahora el centro 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 bueno entonces qué pará buenos qué otros bateristas influyeron allá en bogotá con quién se veían que se veían les cambiaron por qué otro baterista parte de pleno No, con Navas, con Navas. Guillermo Navas. Guillermo Navas con Pichirillo. Pichirillo, el de Cali. Alejandro, sí. Ah, Longa. Pichirillo, Alejandro, el Pichirillo de los viejos. Sí, que tocó con los Nichi. Ah, con la tropibomba. Con Nichi. Inicialmente el hermano fue el que empezó con el grupo Nichi. Y Pichirillo de los viejos también comenzó ahí. Sí, con... Me preguntaba también bastante a Germán Chavallaga. ¿Cavallaga? Chavallaga. Claro. Dedicado para tocar, 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 tocar. ¿Con Dios en Madrid? Este era un capítulo... Ellos eran muy cercanos. Yo toqué con el Joey bastante. ¿Sí? Sí. Uy. El Joey me gustaba... Me buscaba bastante. Oye, pero tú dices ahí como suyo. ¿Cómo que ven te vas conmigo? Sí, 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 sí. Hablaba, sí. Sí, sí, sí. 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 Partí conmigo, vas a ganar más billetes. Y vas ahí cuando me debes. Sí, sí. ¿Cómo es? Javier Aguilera. Javier Aguilera. Se está recuperando para ir de una... Oye, allá había un chavio, Carlos, que tocaba la batería. No sé si tuvo un sitio. ¿Carlo? Carlos Vela. No sé, no. No, Carlos Vela no, Carlos Vela. Carlos Vela era más o menos. Sí, sí. No, pero de rock. Eso sí. Yo le di clase a Carlito. ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, tanto Carlos. Es que hay mucho músico. Carlos Vela. Ese era un loco que lo tocaba. Sí. Sí, la batería. ¿Al Coca-Cola lo conocí? ¿Al Coca-Cola? Sí, sí. Me suena, sí. ¿Tu batería? Coca-Cola, sí. Él también era rockeo. Ajá. A mí me gustaba mucho en esa época. Había un gancho... ehm... Hola, italiano. Puedo tocar más bien en Nicaragua. Él es italiano, pero... Señorito llegó a Bogotá y no sé qué de ahí hizo. Pero ya después... Se consiguió una onda Bogotana y se la llevó para Italia. ¿De rock? Sí, sí. ¿Fiori, Fiori? Eso, Roberto Fiori. Ah, Roberto Fiori. Claro. Ah, pero eso sí... Él vive todavía. Sí, sí. Esos son de los grupos de los años de los 70. La nueva... De los 70. De los 70. Tocábamos en Candileja. Ah, correcto, en Candileja. En Candileja. Sí, sí. Ese man también tocábamos acá. Sí, sí, sí. Uy. Tenía un grupo que se llamaba... Sí, sí. Ellos hacían fusiones de rock con... Sí, sí. Cosas aquí, bueno. Roberto Fiori. Ah, pero entonces... Bueno, ¿y hasta cuándo estuvo usted en Bogotá, Juancho? ¿Hasta qué año? Hasta el 85. 85. Ok. Y de... ¿Pero qué época todavía con Soche de Colombia? Sí. ¿Sabes qué? Los número uno. Ah, los número uno. Los número uno. Los número uno. Porque Soche de Colombia... Sí. Ya, ya... Sí, estuvieron ahí. Ya Juancho L le... Sí. Le quiso dar un entierro de tercera categoría a la vaina, llevándose el nombre para allá, en su mejor momento. Sí, claro. Para Estados Unidos, para Estados Unidos. Sí. Se fue para allá, y lo que se hizo aquí se perdió. Está bien. Estaba el grupo, mejor dicho, sonando... Claro. La Colombina. ¿Ustedes grabaron la Colombina? La Colombina. Pa-ra-ra, pa-ra, pa-ra, pa-ra... Se lo grabaron ustedes. Sí, sí. Y grabaron un poco de cosas así, con una intención que parecía pendejita de vaina, pero con un veneno, un veneno bien camufladito por ahí, sí. ¿Qué músicos había en esa nómina en esa época con Soche de Colombia? En esa época estaba una nómina, había un muchacho trompetista... de... ...el libro de Torreda. Ah, claro. que después montó un almacén ahí en la séptima no fue así no, no, el hermano el hermano ese tú dices el hermano de él que era bueno pero este era monstruo si, si, si tremendo trompeta se pasó su juventud fue por él era trompetita de los del grupo ese como se llamaba que se fue para Europa ya muchos años si, los bebops ah, bebops, eso era muy bueno claro, bebops ese quedó por allá en España estuvo Víctor Gutiérrez yo grabé bastante con Víctor Gutiérrez me acuerdo que para que rindiera el billete dice, no marica, vamos ahora aquí, tócame esta campanita nada más y después le metemos el timbal después le metemos esto para poder gran productor yo le entrevisté un gran amigo un gran señor ¿el salto? ¿ahí está? sí, ahorita lo llamamos y lo saludamos no sí, claro ahora Víctor es un gran sí, no, gran señora ahorita sus hijos acabaron de revivir el grupo Manduco Jorge y Junior ah, el grupo Manduco y una vez esa vaina que la suavecita exacto exacto ahí estaba creo que Enrique también exacto ¿a ustedes grabaron eso? claro el grupo Manduco y lo revivieron ahora hace poco en Medellín yo le digo de los familiares de Víctor Gutiérrez bueno, entonces ¿qué más pasó? bien entonces los número uno ahí grabaron algunos temas de esos que en esa época pegaron en las capitas sí, sí ahí también estuvo Enrique ¿cierto? Enrique también claro ah, ustedes se salieron de los ocho de Colombia y pasaron nos quedamos aquí lo que vamos aquí seguimos entonces hicimos los números uno lo que nos quedamos lo que hicimos quedarnos allá en Estados Unidos los ocho de Colombia esos eran los números uno sí pero en esa época ¿quién estaba dirigiendo eso? Peñuela Eduardo Peñuela no o sería no, no el hermano de Jorge Fernández sí ah Jorge el propeta ah, ok, ok el director en realidad empezó fue Beto Beto Díaz Beto Díaz sí en el piano director musical ah, ok ese fue un proyecto que se fue se fue como es diluyendo pero la idea la idea era buena sí una nomina bien claro no, sí como bueno estaba Adolfo Castro Adolfo Castro claro estaba Joséito Martín claro Joséito Martín Adolfo Barro sí en el trombón una nomina como la espectacular sí Jorge Betalburgo claro una nomina pero tú sabes comenzaba un proyecto era difícil sí bueno bien entonces se vino para Santa Marta ya en el año 85 sí ajá y aquí se radicó bueno ahí está seguimos hablando bueno cuéntenos un poco es que en Colombia a mí el maestro Michi Sarmiento y varios medios hombres tal vez claro cada baterista tiene su porque hablar de los bateristas en Colombia hubo muchos muy buenos mucho toda la vida y hay y hay todavía y hay sí pero estamos hablando de música tropical costeña ¿no? porque ya esto ha cambiado estamos hablando de quienes tocaban una gaita un porro un merecum bien tocado inclusive acabaron de hacer un documental Pedro Ojeda que salen aquí los propios bateros ahí ayudé a Guancho yo fui quien le dije a Pedro que fuera viniera aquí a Santa Marta con Gustavo le dije que lo incluyera y bueno ahí salen para que lo vean está Germán Chavarriaga Wilson Viveiros el mismo Clínio Córdoba el maestro Navas y Guancho es un material audiovisual que deberían verlo para que no se pierda esto le he dicho varias veces oye Enrique vamos a hacer algo para que no se pierda ese amor ese legado tal vez Enrique para esta cosa no le jala mucho pero en fin hay que jala bueno entonces quien fue el maestro Wilfredo Guao cuál es la característica usted cómo le describiría él él era muy técnico bueno bueno cuando decí técnico técnico no era un tipo de mucha potencia y mucha y mucha delicadeza él tenía tenía esa gama completica él ponía la oquestica así de chiquitica con la delicadeza y después cuando reventaba aprieta porque si no te tapo un menge pero la cosa más espantosa ¿se jugaba con los matices? intensidad fuertes piano esas cosas claro claro eso es el no y el gusto para tocar es que una cosa tocar bien es una cosa y ser exquisito es otra ¿cómo es la cosa ahí? digo tocar bien es un concepto pero ser exquisito es otra esa es otra y Huifredor tenía eso él no leía pero tenía una memoria ¿cómo va a ser? él no leía pero tenía una memoria fotográfica y él no veía la vagina se la picaba así de petrajo y ya 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 la segunda pasada ya eso estaba ahí así era él sí y eso eso nunca tú sabes que todo era baterista entonces ahí diría que él no le pega a dónde claro como él no pasaba eso siempre siempre parejito eso muy afincado muy afincado pero él fue más baterista ¿no? sí que con él no sí fue la batería y el tipal pues batería tipal más batería no batería que tipal en esa época el baterista tenía un palo al lado sí ahora es que eso era bastante un grupo vallenato un ayudante de Timbara o una campana o una raconja de hermanos bien vamos a hablar ahora de sus hermanos en Bogotá maestro Guancho entonces cuéntenos sus hermanos estaban en Bogotá que era el maestro Cés el nombre era Césil Césil también Nacho allá pero bueno Césil cómo lo describiría usted cómo fue Césil Césil era una persona un talento tremendo él cogía un piano lo hacía sonaco y la guitarra lo va a hacer él lo cogió usa su fon pero entonces era como una mariposa nunca tuvo así como una línea definida pero él fue más percusionista sí yo me acuerdo una vez lo vi hasta con un mariálgico tocando una iguela era versátil entonces él cogía un instrumento y cogía la trompeta un saltofono hacía sonar pero usted tiene un hermano Jorge que creo que toca trompeta vive en Bogotá él es menor de ustedes él es hermano de ustedes él es menor que como cinco años pero él sí no se dedicó más a la percusión sino a la melodía pero bueno Césil grabó la polla colorada con la orquesta de Pedro Salcedo y bueno la cumbia más emblemática de Colombia en el mundo o sea un golpe rarísimo tú 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 algo medio no no que no que se puede decir que no tiene nada que ver con lo que pero eso fue ahí ahí el que le comentó cómo fue esa grabación de la pollera colorada eso cómo fue así como era la grabación es antes que el tipo llegaba y ahí improvisaban ahí las grabaciones y iban no esto es así llegaron poniendo pedacitos pero él no les comentó un anécdote de cómo había grabado esa pollera colorada así así y tocaron la bueno cuatro de cumbia sí y él empezó ya ahí fueron poniendo madera porque la grabación antes era todo un mundo directo un mundo propio ya bueno él estuvo en Barranca con la orquesta de Pedro Salcedo y luego se fue para Bogotá cierto cuando ellos grabaron la pollera estaban viviendo en Barranca correcto exactamente estaba Juan Madera y Wilson Choperena y estaba Salcedo este maestro William y Peñito también Mañungo yo conocía a William a Peñito y aquí en esta casa ¿sí? ahí que iba en esta casa sí es que ya ya en esa época esta casa ya era ustedes vivían acá sí es que esta casa ya tradicional aquí de la familia de ustedes porque ya aquí de la orde vino Juan y de Juan que ya se hizo es que esto era hasta allá en la esquina ok entonces William y Pedro estuvieron aquí y de aquí se fueron para no no vinieron así pero con Cícer me los trajo mi hermano son ellos como que eran muy claro ahí se conoció con Peñito que estaba poniendo ahí estaba pelado no tocaba a Santo Ponce no tocaba correcto estaba pelado estaba delgadito yo sabía ni tocaba no tocaba por ahí de vez en cuando claro tengo entendido por el mes y es que maestro César fue quien representó al maestro William a su hermano sí seguramente por allá en el año 65 en Bogotá después se vinieron para acá a Santa Marta ustedes han tenido esa relación con los Salcedos y los Cuau que tienen dos hijos muy buenos músicos Milton y William un nivel muy bueno ya hablaremos ahorita de ellos bueno sigamos entonces de César en Bogotá ustedes se veían tocaban compartían nosotros esta familia siempre ha sido así ok siempre no yo por ahí estoy por acá fíjate tú que Enrique está ahí nosotros todos los días hablando y con Roberto la misma en la tienda estamos comunicados bueno entonces usted se vino para Santa Marta y se que radicó aquí pues ya si yo me imagino tocando con grupos acá con Juapiña ah con Juapiña sí sí ahí lo vi siempre en los carnavales con una orquesta con los martelos ah con los martelos también pero en Barranquilla en Barranquilla todo como 11 años ahí en el Contri Club ah en el Contri Club sí sí pero era fines de semana se volvían ya ya tocaban que viernes sábado domingo viernes viernes y sábado a veces pues a veces no tocábamos siempre estaba había sueldo pero le ha ido bien por acá pues ya la tierra llama o qué o se quedó por aquí no la tierra llama y tú sabes que uno cuando uno tiene hijos en Bogotá y es difícil es difícil a veces en Bogotá yo me acuerdo que me tomaron un carro que venía y no sé con un pelado cargado un guío o el la narra con otro o el es como uno va a ir bailando en un puro o el 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 pero bueno entonces durante el 85 para acá si yo si yo activo tocando yo tuve mucho tiempo también una docencia sí dónde dónde trabajó en 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 la casa de la cultura en la bueno en el colegio Gureche clase particular estuve por unos 10 años en ese en el traje batería sobre todo si si batería teniendo los pelados que solía que ponerle un poquito de pepitas y vaya a leer y me gustaba eso que los alumnos tengan un poquito de base para hacer que sea más fácil porque hay que leer siempre facilita todo pasa guancho en su concepto personal usted a quien miró a que percusionista colombiano nos admiró así que usted diga oiga bueno claro hubo muchos seguramente me van a mencionar varios pero digamos hablemos de los años 50 60 70 esos bateristas así pero de nuestra música no vamos a hablar de rockeros ni de eso estamos hablando de los hermanos Cervantes Reyes y Nicolás el negrito Viroli ¿qué más había de esa generación? todos muchos ahí en Barranquilla también en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla a mí me gustaba a mí siempre nada yo siempre le he visto a cada quien que yo le pongo su arma a mí primero que todo no da la reverencia por Wilfredo de ahí de ahí de ahí para adelante había una cantidad de gente que me gustaba mucho había un señor que se llamaba Serra ¿Serra? Serra Serra así como suena ese ese de por allá era de 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 Montería creo que es Cintereo Serra él tocaba en la orquesta de del maestro Pellotorre claro Pellotorre ya hablo del caribe ese señor tenía un redoble en la cosa esa vaina no podía dar los golpes así una vaina tú sabes que los redoblaste eso no eso no ahí no vale un peo no vale nada porque eso es una que suelta un machete un ancha cuando ponen esa vaina papá bueno bueno de por ahí después porque me empecé yo como con inquietud porque yo veía que yo veía que el buitraudo volvió entonces ella iba perdiendo la fuerza ella tenía la misma vaina que eso tiene que estar por aquí ahí me puse yo a investigar entonces me puse a cuando iba a Estados Unidos yo fui a Estados Unidos varias veces entonces yo no iba a andar por ahí yo fui un instructor un mexicano a mí me gustó porque había el viejo un señor ya entonces el tipo me dijo yo te voy a llevar de uno que sí sabe así no hermano mexicano o gringo un gringo cuando un viejito más viejo que él a mí el más me dejó impresionado porque el tipo tocaba con era baterista de la metro y me francico guerrero me me ayudó a compro una batería se subió conmigo porque yo tocaba la conga y la bandera quedaba loco oye tú eres zurdo eres yugero que eres tú ya porque yo entonces cuando venía de la parte entonces vi ya cogía la conga y todo yo la que quiero decir conga conga y el hombre me llegó eso fue los ángeles entonces me llevando un tipo el tipo tenía no osciladores y tal para medir la potencia del golpe y la vaina así 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 entonces hermano chif me dijo le cae bien al viejo y me dijo dale por ahí y le ponte a estudiar karate o pegue a las trompadas o a las pesas o lo que sea pero que no 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 pierdas el como el que no te vaya a atropellar lo que sea y la